Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y rápidamente en este martes de Alevrijes pues también pensamos en los fanáticos a lo que es el box hacer gimnasio pues tenemos tres pases sencillos para que entrenen en el gimnasio diez segundos durante un mes así es que solamente tiene que marcar al doscientos cinco sesenta y tres cero cero ahí está no lo muevas ahí está mira y decir yo quiero mi pase para todo un mes de entrenamiento bueno ahí está entonces ya los tenemos habiendo dicho eso continuamos con con porque si no se nos va se nos va el tiempo y hay que aprovecharlo y también platicar sobre lo que viene para Alevrijes porque obviamente no nada más vamos a mandar la información y es que en lo que son la nuestra sección de conociendo a dentro de lo que son los martes de Alevrijes pues también nuestro compañero yair Toledo pudo platicar ni más ni menos que con Juan Manuel Cavallo vamos a ver Juan Manuel Cavallo delantero de Alevrijes de Oaxaca también conocido como el tanque arribó al conjunto oaxaqueño hace un año proveniente de Dirafuato pero ya tiene un largo historial en el club mexicano ha militado en seis equipos llegó a México en el 2010 para jugar con albinegros de Orizaba ahora es turno de conocer al jugador argentino que está a cuatro goles y cumplir el centenar de anotaciones en nuestro país qué tal amigos de martes de Alevrijes pues si nos encontramos con nuestro amigo delantero Juan Manuel Cavallo Juan Manuel muchas gracias por tu tiempo y bueno para platicar y conocer un poco más de lo que es el tanque Cavallo bueno cuéntanos cómo imitas en el fútbol buenos días bueno de muy chico no argentina seguro en México habrá pasado lo mismo tanto tiempo atrás que no había tecnología era lo mismo entonces en un pueblo donde hay mucho terreno lo único que había para jugar era el balón una cometa un papalote como dicen acá no había mucho no había mucho no entonces o la resortera entonces era jugar mucho a las pelotas 7 8 horas todas las tardes cuando el balón salí de la escuela y jugar el balón hasta la noche y bueno iniciamos después fui a Belgrano de Córdoba a las fuerzas básicas allá son divisiones inferiores y bueno después ya juego profesionalmente y me ha tocado irme a jugar bailado he hecho he jugado en Asia, he jugado en Chile, en Perú 7 años creo ya, va a ser 7 años en México cómo será tu llegada a México, tu contacto tu primer equipo, cómo se da? muy bien, yo estaba jugando en Cienciano de Perú y ahí Fidel Curi, Cristóbal Ortega, el maestro Reynoso son los que me traen a Orizaba en la Liga de Ascenso en 2010, bueno a fin de 2009 para iniciar el 2010 y bueno nos fue muy bien gracias a Dios el equipo le fue bien, el personal también, eso ayudó y me fui a San Luis a primera división con Nacho Ambrillo a jugar la Libertadores luego bueno un paso por Necaxa que era del mismo dueño que era de Televisa luego voy a la Piedad, me toca ser campeón, ascender luego voy a la UDG, me toca ser campeón nuevamente, ascender luego voy a ir a Poto y también bueno, recalo aquí en Alebrije y nada, bueno, hasta la fecha ¿por qué el pseudónimo del tanque? ah bueno, aquí me han puesto, se ponen un poco de todo cada relator tiene su, cada relator tiene su, por ahí su punto de vista en Perú por ahí me decían el Potro acá bueno, la forma de jugar de uno, que trata de ir fuerte, empujar entonces, bueno, creo que mi juego es más físico, más potente que otra cosa si bien salgo a botarme, a jugar, pero bueno, la importancia es estar ahí en el área y que el equipo descargue en uno y trate de descansar ser un jugador protagonista, importante para el equipo o sea, Juan Manuel, el gol que recuerdas, el que más te ha gustado de toda tu carrera no, goles hechos, bueno, depende de la importancia del gol, el significado si vamos por vistosos, bueno, toca marcar goles de mitad cancha pero después, bueno, he notado en muchos goles el gol en las finales de ascenso, en las finales de campeonatos que también son importantes, no fue el más lindo, pero es importante goles en Copa Libertadores depende de la importancia, yo creo que todos los goles son muy lindos y son muy importantes porque bueno, uno está trabajando para ese equipo y si siguen para ganar, más aún, así que bueno y aquí en México, bien, la verdad que el tiempo que llevo, me ha tocado hacer 96 goles creo que no es poco en promedio más de 10 goles por año, entonces no estoy mal, pero bueno, tratamos siempre de de ir por más, ¿no? tratar de dejar huella en el equipo donde está ya sea con con poco, con mucho, porque también tiene que ver mucho el resultado a nivel grupal, ¿no? porque el equipo tiene que dejar un título o algo hay que le contarnos, yo creo que estamos a 4 goles ya de los 100 goles, Juan Manuel, y entonces ¿cuál ha sido tu figura, seguir tu ídolo, digamos, en el fútbol? tanto argentino como europeo mira, bueno, nosotros por ahí nos criamos por mi edad, ya yo me crié un poco viendo Maradona y ahora ya un poco más maduro con el tema de fútbol, veo lo que es Messi ya lo analiza distinto, uno a Messi, Maradona por ahí agarró la pelota y pasaba todo, Messi también pero ya ves que juega mucho más en equipo que es lo que busca en mi posición a mí me gustaba mucho que después lo tuve de técnico a José Luis Calderón que jugó aquí en América, en Atlas bueno, Calderón siempre lo miré me gustó mucho pero bueno, también por la similitud que uno juega en el mismo puesto, que es zurdo tratamos de copiarle movimientos a eso uno mira los movimientos creo que adentro del área ya sea el área grande o el área chica el mejor delantero del mundo para mí para desmarques es el Chicharito e incluso Ramil Falcavo también siempre tiene un segundo o tercer desmarque en cada jugada pero bueno, no quiere decir que sea el más efectivo pero bueno, me gusta cómo se desmarca y bueno, más o menos hoy miro mucho, miro mucho fútbol yo creo que miro mucho, todo y le busco cada movimiento, cada jugador lo que hacen para tratar de seguir aprendiendo es que es un día a día que más allá de la edad que tenga se aprende ya para terminar, Juan Manuel ¿cuál es el mensaje a todos esos niños que están entrenando que buscan a lo mejor el sueño ser futbolistas profesionales? lo que todo a lo largo de mi carrera me han preguntado siempre es una pregunta que por general te la hacen ¿cuál es el mensaje? que no dejen de soñar pero yo digo que si te pasa por tu mente pasa por tu vida entonces hay que tenerlo bien fijo en la cabeza pero hay que hacer también yo me he perdido muchas cosas muchísimas cosas no me arrepiento de mi carrera porque bueno después sí, podría haber elegido mejor elegido peor pero la verdad que para llegar a esto hay que saber decir que no a muchas cosas con imágenes de Abad Lucrecio para MBM Deportes Jair Toledo pero pues ahí está la entrevista y bueno rápidamente muchísimas gracias a Cristian Manuel Galindo Reyes saludos a todo el cuerpo técnico de Alebrijes en este martes de Alebrijes y besos a Nayeli Ortiz gracias Cristian muchísimas gracias Cristian Galindo él siempre tan aficionado siempre nos mandan mensajes muchísimas gracias Cristian por estar en contacto con nosotros y bueno por último ¿tenemos más saludos? no, 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 vamos con los invitados pues sí, así es ya se está acabando en sí hay que invitar a toda la gente a que asista el próximo sábado a las 7 de la noche al partido entre los orígenes y a la afición de Oaxaca para invitarlos el día sábado al encuentro contra Lobos es un partido muy importante la verdad que nos va a llenar de gusto verlos ahí en el estadio claro, muchas gracias ¿algo más que quieren agregar? saludos a su familia reiterarles que vayan a apoyar a los muchachos porque al final ellos están haciendo un esfuerzo y ellos están trabajando para poner en alto el nombre de la ciudad aparte es para trascender como equipo pues hay que estar todos ahí pues así nada más agradecerles por todo el apoyo que nos han dado y esperemos que sigan acompañándonos en los juegos que esto es paso a paso y ahí vamos por buen camino muy bien pues muchas gracias por haber estado aquí nos vemos mañana hasta mañana nos vemos en el saludo con Alebrijes de Oaxaca así es ole 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 es mi equipo ole 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 en Oaxaca ole 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 Alebrijes 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 Gracias.